Es el uno grande, entre los grandes, sentiré la firma y siempre alerta, probado en defensa de su estirpe, derrotando la infasión altera. Es Patricio, se el grito de guerra, en mayo la paz le escuchó, son las huestes que hablamos a verla, Buenos Aires, el hoy como el dos, es el uno grande, entre los grandes, sentiré la firma y siempre alerta, probado en defensa de su estirpe, derrotando la infasión altera. ¡Gracias! 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 barrotas de guerra, llegando hasta los confines, del monte llano y la sierra, subía la voz de la patria, la lucha llamada, escondemos entonces aquellos ilustres valores, que en Urupaití, Salta y Tucumán, abatieron pentones en Donner y Cali. Música Viven los honores tarines, con barrotas de guerra, llegando hasta los confines, del monte llano y la sierra, subía la voz de la patria, la lucha llamada, escondemos entonces aquellos ilustres valores, que en Urupaití, Salta y Tucumán, abatieron pentones en Donner y Cali. Música 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 Música